Música Hola amigos, bienvenidos a MX Surf Hoy tenía ganas de hablar de las escuelas en general No digo todas las escuelas Pero hay escuelas que funcionan bastante bien A mi modo de entender Y otras que encuentro cosas que no deberían existir O no deberían darle pie a ese tipo de cosas Por ejemplo Me gustan esas pequeñas escuelas Que se esfuerzan en enseñar A hacer surf Dentro de hacer surf Pues una de las cosas son las previsiones A ponerse de pie en las olas Y también me gustan esas escuelas Que enseñan la preferencia en las olas Aquí en España veo que tienen el concepto de preferencia No equivocado Pero sí un poquito como le salen de los huevos Por ejemplo Entiende que preferencia es Preferencia es Yo tengo preferencia siempre Tiene uno que no sé cómo hace Pero siempre tiene preferencia Ante los demás Mira, os voy a contar algo Que me contó un tío Que me decía Yo lo he visto también Esto que os voy a contar también lo he visto Porque algo viajó por ahí Y yo veo en otros lugares Fuera de España Donde hay escuelas Que llevan a cinco alumnos Un monitor Preocupado de la seguridad Está controlando a los chavales continuamente Y los lleva pues como un pato O una pata con sus patitos ¿Vale? Detrás Remando Y los lleva hacia el pico O hacia una zona Donde se pueden coger olas Que puede que haya pared Sabéis que no en todas las playas Donde se dan clases Pues hay olas perfectas Donde rompen de izquierdas y de derechas Pero bueno Estos Los tengo visto yo Que a lo mejor Se ponían en un piquito Donde puede que algunas habrían de derechas Otras no Bueno Más o menos Entonces se ponían ahí Y el detalle era que el monitor Cogía a uno Y le decía Ahora vas tú Entonces la que venía La cogía ese alumno solo Solo ese alumno Entonces cogía la ola Y luego al siguiente le decía Ahora te toca a ti ¿Vale? Y si veía que algún alumno En vez de remontar por detrás Por el canal Sin molestar a los que bajaban Pues si remontaba por el lado que no era Pues le echaba la bronca Oye que por ahí no es Y le echan la bronca Porque previamente Antes de entrar en el agua Ya les había explicado el tema De por donde se remonta Para que no sea peligroso Y no solo explicar Cuáles son las preferencias Como lo explican a veces aquí En España Que dicen Tú tienes la preferencia Lo dicen como Tú tienes el derecho Sobre todos los demás Si estás Más en la rompiente Imagínate En la ola empieza aquí Y el que esté más Donde empieza a romper la ola Ese tiene la preferencia Sobre todos los demás Que le siguen la ola Confunden preferencia Con derechos Vale Entonces Lo que hacen En esas escuelas Que no se hace aquí Que yo no veo Que se haga aquí Es que Al enseñarles así Saben Los alumnos Que ahora va ese Luego me toca a mí Y luego le toca a Pepito Y luego le toca A fulanito Y luego vamos remontando De tal manera Que no Entorpezcamos A los que están Bajando en la ola Si les enseñan así Desde el principio Es normal Que cuando vayamos al agua Sin ir a una escuela Ya lo hagamos De forma natural Igual que cuando nos enseñan A ponernos de pie Cuando vamos sin escuela Nos ponemos de pie Como Como nos ha enseñado La escuela Si la escuela Nos enseña A coger las olas Primero Pedro Luego Juan Luego Lucía Luego Marta Y luego voy yo Cuando estemos sin escuelas Vamos a hacer exactamente lo mismo ¿Qué es lo que pasa en realidad? En realidad Aquí en España Porque esto lo veo Fuera de España Esto que os acaba de contar Y eso está muy bien hecho Aquí Lo que hacen es La ola viene a romper así ¿No? Viene a romper Y ponen a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y más Y más Todos así En línea Entonces esa ola La que viene La cogen todos Y si no son todos 3 o 4 a la vez Sin preferencia ninguna Es decir Ellos que hacen Reman de frente Para ponerse de pie Él Y tres amigos más Para este lado Y otros tres amigos más Para aquel lado Se ponen de pie ¿Qué pasa? Que los que están remontando Se encuentran Con un pelotón de fusilamiento Que son Los de la escuela Que están todos así En pelotón de En formación De pelotón De fusilamiento Que viene hacia La gente que está remontando Que no le quedan Por sitio ninguno Para poder remontar No puedo ir por la derecha Porque hay tres Que me van a matar Por la izquierda tampoco Por el medio menos O sea No hay manera De evitar Que te atropellen Ese pelotón de fusilamiento Eso es lo que pasa en España Y eso Ocurre En un montón de escuelas Y con un montón de monitores Eso A ver Me parece Que no está bien hecho ¿Vale? Igual que no está bien hecho Que Muchas escuelas No enseñan Las previsiones Bueno Investigando un poquito En el tema Resulta que no enseñan Previsiones Porque la frase es Si les enseño Donde Y cuando Hay olas El sábado A las 5 No vienen Porque no hay Buenas olas Porque Si no los alumnos Al saber Cuando son Cuando hay buenas olas Para la playa Donde suelen ir con la escuela ¿Vale? Si dicen El sábado Para la playa Donde voy con la escuela El viento bueno Es sur Y el suel Noroeste Si resulta que hay norte Muchos alumnos No van a ir a clase Porque les van a hacer Olas malísimas O no las hay Porque si que he visto Playas Donde suele ir Esa escuela O esas típicas escuelas Sin haber olas Y los alumnos Es igual A las 5 El sábado Van Pero como no saben De previsiones No saben si hay olas O no Y una vez ya que llegan Pues ya se ponen El neopreno Y ya que están Pues ya se meten En el agua Y la escuela Factura ahí Una clase Sin olas Un surf Sin olas ¿Conocéis algún surfista Que vaya a hacer surf Sin olas? ¿Conocéis algún surfista Que no haya olas Y coja Y vaya a surfear? ¿Qué hacemos los surfistas Cuando no hay olas? Otra cosa Skate Tal Vamos al cine U otra cosa Da igual Pues esa es una cosa De las escuelas Que está mal hecho Y se sigue haciendo ¿Por qué? Por dinero Por dinero Y no les va a gustar A muchas escuelas Que diga estas cosas Pero también tengo que decir Que la escuela Que se ofenda O que se dé por aludida Es que está haciendo Estas cosas Que son Cosas mal hechas Pero si Por la contra Es una escuela Que no se va a enfadar Por este vídeo Es porque lo hace bien Vale Una buena pregunta Fue cuando En un curso De monitor De surf Preguntaban Que por qué Querían ser monitores De surf Las respuestas Pues eran muy variopintas Pero vamos a decir alguna Una era porque Si querían sacar Unas pelas en verano Otras Porque querían ligar Y otras Que ya no las voy a decir aquí Porque son Burradas Ninguno Era por vocación Pero hablando Con un profesor De surf Que tiene Son clases Bastante selectas Porque no coge Mucha gente Porque no puede Tener a más de 5 personas En el agua Tendría que contratar A otros monitores Y tiene problemas Porque los monitores Normalmente lo que vienen O vienen a ligar O vienen a desmoralizar A la gente Que dice Vaya mierda de olas Pero bueno Venga Falta de interés Interés por enseñar Y el detalle es ese Que muchos de los monitores No tienen Ganas de enseñar Tienen ganas de cobrar Ese día Y a irse para casa Ya Acabará el día Cobro y me voy Otros Pues Quieren Quieren mucho ego Y Claro Quieren que Decir Ah Vengo de Perú De surfear Olas fantásticas Alumnos Pobres alumnos Yo os voy a enseñar Y al final Lo que hacen Es surfear ellos Y dejar a los alumnos Un poquito mangados Y van por ahí Dando consejos A los alumnos Como si fuera Un gran gurú Este es el monitor De Lego Luego hay otros monitores Que Que deberían también Meter mano en esto Porque es que no lo entiendo Que no va reñido La higiene personal Con Con ser surfista Bueno Cada uno Que haga lo que le dé la gana Pero es que me parece Que yo veo muchas escuelas Que donde los Los monitores Los profesores Eruditos Los monitores Algunos No todos Pero yo veo Algunos Son casos pequeños No sé como les permiten Trabajar con niños O personas Clientes En esas condiciones Que digo Que déjate el pelo largo Pero que parezca limpio Por lo menos O cuando se presentan En la escuela Que vengan Vestidos Bueno Si eres hippie Vete hippie Si te gusta bombarle Pues más o menos estética Bombarle Riggy o algo Pero es que algunos vienen Que parecen auténticos Yonkies Con unos chándal El chándal típico Que llevan los yonkies Bueno Vamos a pillar unas zonas Es que Me cago en la puta Pero viste Esto es normal Joder O vas así por la calle Pues sí Pues sí Van así Todos los días Visten así No parecen aseados No parece que se cuide mucho el pelo Si no das clases de surf Vete como quieras Como yo Yo no tengo que tener una presencia De puta madre Aquí en un taller Y salgo aquí en Youtube No soy el más indicado Para dar ejemplo de eso Pero bueno A mí me parece Que si tengo una escuela de surf Debería Que debería tener unos monitores Que bueno Pueden ir con los pelos largos O lo que sea Pero que parezcan aseados Y que no parezcan yonkies Porque imagínate Yo tengo dos hijos Y lo dejo con un monitor Que parece un yonki Que seguridad me da a mí eso Oh nino Y también es verdad Que en esto del surf Esto de fumar porros Está muy extendido Y me parece bien Que cada uno se fume sus porros En su vida personal Lo que le dé la gana Pero a ver Cuando eres monitor de surf Eso de ir fumado O fumar porros en general No creo que a los padres De los niños De los que esos monitores Son responsables De su vida Les haga mucha gracia Que su monitor Sea un porrero Primero parece un yonki Y encima Fuma porros Llegar al punto De tener que decir Necesitamos pruebas De alcohol No Pero de drogas Si Para los monitores De nuestras escuelas Para que los padres Estén seguros De que no es un yonki Ni un porrero El que está a cargo De la vida De su hijo Que se puede morir ahogado Este tipo de cosas Tan básicas La gente Que tiene escuelas No las contempla Solo les preocupa De que el tío Parezca Un surfista Indigente Que acaba de llegar De Perú Con 5 euros En el puto bolsillo Que eso debe vender mucho Y liga bastante Con las nenas Por dios Esas cosas Deberían cambiar En el mundo Del surf Que estamos enseñándole A los niños Que les estamos enseñando Pero más que enseñar Me preocupa más La seguridad De las personas Por dios Como es posible Que un drogadicto Esté dando clases A niños Acaso se permite eso En las escuelas Normales En algún sitio Se debería Permitir eso Lo que teníamos Es que meter mano En eso Y luego aprender un poco De cómo enseñan En otros países A sus alumnos Que mandan a uno primero Y a otro después No como hacemos aquí Que nos metemos Todo en línea Que parece Pelotón de fusilamiento Esas cosas Deberían cambiar Deberíamos aprender Vale Porque es que después Esos chavales Que están en pelotón De fusilamiento Cuando van a surfear Sin escuela Es exactamente Lo que hacen Se meten Él Que ahora ya no van Con la escuela Y se tiran Sin mirar Los tres a la vez Pero esos tres Y los otros tres Que también son De la escuela X Y los tres De la escuela No sé qué Se van en la misma actitud ¿Por qué? Porque en la escuela Le han enseñado A tirarse a machete No le han enseñado Que primero vas tú Luego va el otro Y luego voy yo No les han enseñado eso Y la gente ¿Qué culpa tiene? Ahora estamos en las playas Protestando Los principiantes Que son descuidados Los principiantes Que se tiran a machete Los principiantes Que son peligrosos Como un vídeo Que ha hecho aquí Los principiantes peligrosos Era un poco Intentando enseñar Eso Que no están enseñando Las escuelas ¿Qué tenemos de escuelas Aquí a día de hoy? ¿Qué es esto? Si hay alguna escuela Viendo esto Yo puedo recomendar alguna Por ejemplo Del Mar O del Mar El Gijón Marta Berenguer Eso me parece Una escuela buena Boa Hola No tengo el suelo Aquí Boa Hola Es un tío Que no va a coger Más gente De la que puede Darle clase Él mismo Y te enseña Todo Desde el principio Hasta el final Sin dejarse nada Bueno para ti Y para los demás Y un tío muy responsable La verdad Y hay muchos ejemplos De escuelas Muchísimos ejemplos De muchas escuelas Que lo hacen bien Vale Pero si También hay Escuelas Donde lo hacen Realmente mal Donde contratan a yonkis Y para dar clases O a putos Que van a ligar Con las nenas A putos Con pelos largos Y eso es lo que tenemos Que deberíamos Meter mano ahí Ahí es donde Tendríamos que estar Y no Machacando A shapers De locales A base de insultos Y denigrando Todo el trabajo De vuestro shaper local Y debería acabar eso De nadie es profeta En su tierra Deberíamos ser Más conscientes De eso Porque aquí me pasa Me compra Más tablas Gente de fuera Y valora mucho más Mi trabajo Gente de fuera Que gente de aquí Del lado de mi casa Y dicen Es normal Hombre Es que estamos Normalizando cosas Que no deben ser Como vamos a normalizar Cosas que no Pero bueno No me extiendo más La escuela que se ofenda Lo siento Si te ofendes Es porque Ajos comes Y si no te ofende Es porque Lo estás haciendo Realmente bien Y un saludo A todas esas escuelas Que sí Que lo hacen bien Que también En Foz También hay otra escuela Que ve mucho estos vídeos Que también lo hace De puta madre Un saludo Y buenas